Ay, como extraño La forma que acaricias mi cuerpo Ay, como te siento por dentro Ay, como extraño Aquel amor de dos seres humanos Y mil locuras que inventamos Ay, como extraño Tus gestos, tus complejos, tus manías Tú sabes que yo siempre te entendí Ay, como extraño Cuando me preguntas si te quiero Yo te digo Contigo yo me siento Como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Contigo hasta lo malo se convierte en la suerte que tengo Contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.